Bueno pues muy buenas noches a todos ustedes, paisanos, todos de México Venimos bien contentos a darle la música de Superclasso, 18 años Esta cumbia es de lo más moderno que hemos grabado Y dice así, dice Estás ahí, al otro lado de mi bonito Y me sentí, que eras tú lo que gustaba Estás ahí, me mandas tu mensaje y adiós Y gracias a Dios Amor, déchan, amor que haces su Dios Le doy gracias a Dios, por volver a creer en el amor Amor, déchan, amor que haces su Dios Le doy gracias a Dios, por volver a creer en el amor Entrás en mi vida, la viz y la alegría Un día me suspira, puras de herida Entrás en mi vida, la viz y la alegría Un día me suspira, puras de herida Amor, déchan, amor que haces su amor Le doy gracias a Dios, por volver a creer en el amor Amor, déchan, amor que haces su amor Le doy gracias a Dios, por volver a creer en el amor Amor, déchan, amor que no utan tặngEP Salve, déchan, amor que haces su amor Le doy gracias a Dios Amor, déchan, amor que haces su amor Amor, déchan, amor que haces su amor ¡Sobre! 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 ¡Sobre!